¡Hey! ¿Qué va mi negro? Aquí estamos con un nuevo vídeo. Bueno chicos, hoy os vengo a traer un vídeo chicos hermosamente hermoso... Sí, porque hoy último he empezado el vídeo hace un minuto, pero bueno chicos, no pasa nada. ¿Por qué? Porque estaba mirando unos mensajes y por desconcentrarme no me enteré. La verdad es que no me enteré, pero bueno, no pasa nada. Exactamente lo que vengo a traeros aquí, una carrerita hermosamente para matarlos. Sí, para matarlos. A ver, a ver, a ver. Un nitro aquí, otro nitro aquí y se me fue el coche. Se me fue el coche y a ver, a ver, a ver, a ver. A ver lo que podemos hacer aquí. Espero no quedar en F. A ver, espérate. Dos, una vuelta ya. Apenas se da una vuelta. Ah, pero que ha adelantado a uno y todo. A ver. Uf. Creo que se puede. Yo creo que se puede adelantar por lo menos sin intentar quedar tercero. Intentar por lo menos quedar tercero. Porque estoy jodido, tío. Estoy jodido. Estoy jodido. Bueno, creo que el tercero, el tercero lo tengo aquí. No creo que sea el tercero. Tengo intentado darle, tío, pero como esto está, cuesta para abajo, me jode, tío. A ver. A ver. Ahora caerá aquí. Cojo nitro, le doy para fuerte. Tercera vuelta, tercera vuelta. Yo creo que esos son también, eh. Yo creo que esos son el tercero y todas esas cosas. Pero bueno, creo que intentaré pillarlo. A ver. No, tío, no. A ver. Vale. Madre de la mano hermoso. Vale. Yo creo que... No, yo es que no sé, no sé si llegaré, tío. No sé si conseguir... Uy, casi me cae uno encima, tío. A ver. Voy tercero. Digo, voy cuarto, voy cuarto. Estoy jodido, tío. Tío, es que... ¿Para qué me pongo a ver el mensaje, tío? Me he jodido toda la carrera, tío. Pero toda, toda la carrera. Pero bueno. A ver. De cuarta vuelta de nueve. Cuarta vuelta de nueve. No veo a nadie. Todo el mundo... He empezado la carrera, pero bastante mal, tío. Bastante, bastante mal. A ver. A ver. Cojo por aquí. A ver si puedo intentar pillar. Es que lo veo muy difícil, tío. ¿Por qué? Esta carrera, en verdad, molaría más con muchísima más gente. Tengo uno ahí atrás que me dicen que te voy a matar. Pero es que es muy difícil. ¿Por qué? Porque es que no sé por qué la carrera, la carrera de año 8 así, tío. En cambio, lo he hecho todo plano. Así todo el rato se podrían matar a la gente, tío. A ver. Otra vuelta. Lo que puedo hacer es esto. ¿Cómo le dé? Es que le llego a dar. Le llego a dar así. Y es que vamos. Y es que vamos. Y es que vamos. Floto, tío. Floto. A ver. A ver. A ver, por aquí. Por aquí. ¡Ojo! Vale, vale. Lo tengo pegado, lo tengo pegado, lo tengo pegado. Lo tengo pegado, lo tengo pegado. Yo creo que soy ese tercero, tío. ¡No! ¡Ah! ¡Se fue! Dime que soy tercero. No soy tercero. No soy tercero. Pensaba si era tercero, tío. Sexta vuelta. Y caigo por aquí. Y caigo por allá. Y caigo por aquí. Por aquí, por aquí. Ah, ah. A ver. Nitro. Y gracias, José. Te quiero un montón, tío. Si estás viendo este vídeo, te busco a un enemigo cuando juegues contra mí. Gracias, tío. Gracias. Mira que yo soy buena persona, ¿eh? Pero cuando me pillan... No hay que salgo, tío. Bueno, no, 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 no. Esa es Camileto. Bien. Eso me gusta. Me gusta. Eso... Eso me gusta. Eso me gusta. Eso me... 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 Me gusta. A ver. Estoy jodido. Y le doy al... Uf. José Lito otra vez, tío. José Lito otra vez. José Lito otra vez. Y va... Ah, no. Va último el José Lito, tío. Solamente se va a dedicar a joder la vida a los demás. El querido José Lito. ¿Vale? El querido José Lito. Vale, tengo esta atrás. Me voy a coger litro. A ver. A ver, a ver, a ver. Me voy a joder la vida. No le he jodido la vida. Por mala suerte. A ver, me me quedo por aquí atrás. Ojo, ¿eh? Es que, tío, te lo juro que le doy a alguien así. No, no, no. Se fue muchísimo para arriba, tío. Pero lo tengo pegado. 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 ¿Qué hago esto? No, tío. Suscriptor, tío. No, no, no. Me la... Me ha jodido toda la carrera el suscriptor, tío. Pero toda la carrera, tío. Ya ha llegado uno, tío. El primero ya ha llegado. Madre del amor hermoso, tío. A ver. Ocho... Ya llevo ocho vueltas, tío. Pero... Nah, si es posible, tío. Es que el tercero no sé dónde está. A ver, el tercero me saca 12 segundos. Me intentó matar, pero no pudo. Pero yo me ve... Uf. A ver, a ver, a ver, a ver. Ojo pa' aquí. Ojo pa' ahí. Me entro pa' ahí. Le llego a dar. Le llego a dar sin mirar. Le llego a dar sin mirar y es que vamos. Para mí como si fuese quedado primero, ¿sabes? Si le llego a dar ahí. A ver. Giro pa' aquí. Giro pa' aquí. Giro pa' aquí. Giro pa' aquí. Espérate, cojo el punto, hombre. ¡Vamos! No, me ha dado, tío. Me he chocado con algo. Me he chocado con algo. ¿Qué iba el tercero? ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Nueve! El tercero lo tengo atrás. ¡Vamos! Que por lo menos me ha llevado el bronce. No voy a coger nada de esto. Nada, nada. Voy a coger puro nitro, tío. ¡Madre mía! ¡Batalla épica! ¡Corre, Camilo! ¡Corre! No te salgas, por favor. No te salgas, por favor. Bien. ¡Vamos! Lo tengo pegado atrás. No, se quedó, se quedó, se quedó. ¡Se quedó atrás! ¡Se quedó atrás! Ya soy tercero. Soy tercero. Me gusta el Giro. Porque yo soy tercero. ¡Oh, oh, oh, oh! Soy tercero, soy tercero, soy tercero. Soy tercero, soy tercero, soy tercero. ¡Ah! Oh, yeah. Oh, 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 yeah. Bueno, en verdad me lo acabo de inventar todo. Chicos, pero bueno, acabo de Acabo de quedar el tercero, por lo menos Me he quedado con el bronce, así que chicos Suscribiros si no lo estáis, reventar el video Con botón de like Seguidme en redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram Y nos vemos en la próxima Chicos, un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Chau